Atención, una banda de cinco delincuentes armados asaltaron en un micromercado de la Ciudadela Unión Popular al sur de Quito. Los zampones que se movilizaban en un carro sin placas fueron grabados por cámaras de seguridad. Según las víctimas, los antisociales se llevaron toda la venta del día y equipos electrónicos. Los delincuentes llegaron en este carro plomo sin placas. Era una banda. Se bajaron cuatro e ingresaron al micromercado ubicado en Unión Popular, sur de Quito. Primero el de Chompa Negra y sus tres cómplices detrás. Sacaron sus armas de fuego y fueron directo a la caja. Allí estaba el trabajador. Le apuntaron directo a la cabeza. Sacaron el computador donde llevaban a propósito la contabilidad del establecimiento. Y se sustrajeron el pequeño cajón donde estaba el dinero de la venta del día. No se vieron conformes y se llevaron chocolates. Algunos víveres, hasta frutas, emprendieron así la huida en el mismo carro que los esperó todo el tiempo en la puerta. El atraco duró escasos 40 segundos. Si vemos otra vez la grabación, notaremos que dos mujeres se salvaron también de ser víctimas, pues se toparon con los pillos justo en la puerta. El perjuicio que causaron a este establecimiento es elevado. Unos 300 dólares más, más las cosas que se llevaron, todo eso. Claro, la computadora, la caja, de lo que no pudieron llevar, rompieron la caja. A más de eso, el susto que se llevaron. Testigos vieron todo, pero nadie pudo intervenir. La misma situación de siempre les toca hacer espectadores de los ilícitos. Para mala suerte ni una piedra, le juro, aquí estaban dos jóvenes. No podíamos hacer nada porque le demostraron con arma. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Estamos tan botados en este mundo que no hay seguridad para nada. Tania tiene una tienda en la esquina. Ha vivido lo mismo en otras tres ocasiones. Por eso tuvo que poner rejas. Pocos quieren hablar. Tienen miedo porque los vehículos sin placas y las motos circulan sin ningún tipo de control. Los moradores hablan de otros delitos que de a poco hacen barajar la posibilidad de tomar medidas más drásticas. No nos despecho de coger y cerrar. Y eso que ya los vacunadores han venido. Es solo que en la principal ya extorsionaron. Por eso cerrar. Tienen que cerrar temprano y abrir los negocios tarde. Las pocas horas que laboran se han convertido en un riesgo que deben correr. Si es que quieren seguir trabajando. ¡Gracias!